Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal. En esta ocasión les voy a hablar de esos prejuicios que tienen muchas personas sobre los austriacos. ¿Realmente es así o no lo que se dice por ahí sobre esta cultura y algunas cosas que son muy famosas, pero que nadie te ha contado si es real o no? Pues quédate hasta el final porque te voy a contar todo esto. Comencemos. El primer prejuicio que existe sobre los austriacos es que son muy puntuales. Realmente chicos, esto es verdad. Acá tienes que llegar súper puntual a todo lo que son tus citas. Se dice que unos 5 minutos antes vas súper bien. Si vas puntual ya estás así como que ok, llegaste. Si empiezas a llegar ya 10 minutos o 15 minutos después, esto es tomado como que ya va súper tarde. Yo recuerdo que un amigo una vez, está recién llegado de acá, me hizo esperar 30 minutos y literalmente me paré, me fui. Y más nunca lo pude ayudar ni encontrarme con él porque ya sabía que me iba a dejar esperando. Realmente uno se adapta muchísimo a esta cultura en ese punto porque créanme que hace mucho la diferencia. Poder saber qué vas a hacer con cada segundo de tu día es algo que me encanta. Ya saben, 5 minutos antes o a la hora es lo más puntual que pueden llegar. El segundo prejuicio que hay sobre los austriacos es que cuidan muchísimo el medio ambiente. Y esto chicos es muy cierto. Acá hay demasiadas reglas que van a favor del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, acá reciclamos mucho los plásticos, el cartón, todo lo que vendría a ser los desechos de comida que se degradan. También van en ciertos botes. La gente cuando desecha ropa, que ya no la quiere, no es que va a la tira en la basurilla, sino que hay containers especiales para todo esto de la ropa. Que después la revenden o las botan en lugares en específico. Pero tenemos acá container para todo eso. En las casas, por ejemplo, las personas prefieren usar cierto tipo de cocina y a otras porque que cuidan mejor el medio ambiente. Y personas que usan incluso, mejor dicho, no usan desodorante porque dicen que esto también tiene que ver con el medio ambiente, botar tantos frascos. Hay muchísimas cosas. El tema de las toallas sanitarias. Las chicas usan la copa, algunos. El uso del carro, por ejemplo. Algunos prefieren usar bicicletas para no tener que usar tanto el carro y emitir tanto dióxido de carbón. Pero bueno, ya saben que sí es verdad. Hay muchísimas cosas por acá que me parecen tan increíbles. Y creo que si todos aprendiéramos un poco de esos detallitos, creo que podríamos aportar un poco más al medio ambiente y a todo lo que es el desarrollo hoy día de este tema. A ver chicos, otra de las cosas que se dice de los austriacos es que son reservados y odiosos. Miren, yo les voy a decir en este punto que creo que tiene una parte de verdad y otra parte de mentira. Los austriacos en sí son muy reservados. Si tú llevas a una fiesta, por ejemplo, y ahí está la mesa llena de austriacos, es posible que ellos te vayan a tratar muy bien. Dejen que llegues con que hola, bienvenido, qué chévere, pero sí con cierta distancia. No es que a nosotros a las latinas nos pasa mucho que llegamos a la fiesta y ya ahí te enteras de la vida de todo el mundo en una sola fiesta. Ellos no son así, ellos nunca se van a abrir contigo y de hecho si están en confianza, ay Dios, si están en confianza pero saben que hay una persona nueva en el grupo, es posible que ni siquiera se abran como lo hubiesen hecho si no hubiese estado el nuevo porque son muy reservados con sus cosas. Oh, viene pasando un barco por detrás de mí. A lo mejor lo vean en cualquier momento pasar acá, miren, es que tenemos al Danubio aquí detrás, miren. Son personas bastante reservadas. El ir a sus casas, por ejemplo, es algo que no te van a invitar casi que, o sea, para poderte invitar tienes que ser muy cercano, acá no entras a las casas de todo. Eso hace que sean muy reservados porque no todos son así personas que son muy abiertas. Ahora, de que son odiosos, yo creo que no es que sean odiosos, lo que pasa es que hay algo muy importante que hace una barrera entre nosotros y ellos y es el tema del idioma. No poderte expresar y decir lo que estás pensando, el decir, mira chamo, ven acá, conchale. No sabemos cómo decirlo en alemán, entonces esas cosas nos hacen tener cierto distanciamiento con ellos. Y por eso a veces dicen, ay, que son odiosos. No, ellos a lo mejor piensan lo mismo en nosotros porque nos preguntan con si uno en alemán, eh, eh, sí, bueno, dirán, ay, estos son odiosos. No, chicos, el idioma. Ahora, si hablas bien el idioma, es verdad que lo que les digo es que son muy reservados, hace que ellos no sean tan abiertos con uno como nosotros estamos acostumbrados en la cultura latina. Otra cosa que se dice de ellos es que, wow, les encanta la naturaleza. Chicos, esto es tan real. Ustedes no se imaginan cuánto aman en Austria el tema de la naturaleza. De hecho, por ejemplo, Viena, hay muchísimos bosques en todos los lugares, en todos los vectores. Hay parques, imagínense, siempre hay áreas verdes. Por ejemplo, en este momento, acá donde estoy grabando el video, es junto a mi casa y es el Donau Canal. Todo esto son áreas verdes, pasan los barcos. Al frente mío tengo personas sentadas simplemente tomando el sol porque la ciudad ha creado espacios verdes para que las familias puedan salir, tomar el sol, tomar aire, incluso durante invierno. Les encanta la naturaleza. Durante los fines de semana también, por ejemplo, van a hacer los recorridos por las montañas. Acá no hay playas, chicos, imagínense. Nosotros tenemos playas y un fin de semana es de playas. Para los austríacos un fin de semana es ir a la montaña, ir a esquiar, al aire libre, ir simplemente a acampar. Y son cosas que a ellos les encantan. Esto es 100% real, lo puedo comprobar que vivo acá. Así que me parece algo muy bonito porque de verdad que no hay nada mejor que estar en contacto con la naturaleza de esa forma. Chicos, también me dicen mucho, Jesse, allá hay un nivel de educación súper top. La gente tiene ese prejuicio de que acá hay muy buenas universidades. La verdad es que sí, chicos, eso es muy cierto. La Universidad de Viena, por ejemplo, está catalogada entre las 100 mejores universidades del mundo. Y de hecho, en la misma Universidad de Viena, de esa universidad han salido como 7 premios Nobel, imagínense. Y en Austria en sí, la educación, el tema de Simon Freud, de algunos otros estudiosos de distintas ciencias, distintas áreas, ha hecho que Austria sea catalogada como uno de los mejores países para estudiar. Austria invierte muchísimo en el tema de la investigación también. Entonces, todo esto hace que Austria cada vez gane más y más premios, sea más top en el tema del conocimiento que se imparte. Muy bueno. Y el tema es que estudiar en Austria es muy barato, chicos. O sea, un extranjero paga unos 700 y algo y un europeo paga como 26 euros semestrales. Sí, imagínense, para un europeo venir a Austria es como el paraíso del estudio. No pagan nada. Bueno, mis amores, por ahí se acuchicheja que en Austria se toma demasiada cerveza y que los austriacos se la pasan siempre por ahí, como dicen en el país, kurdo. ¿Cuál es la verdad? Esto es muy cierto en una parte de que se toma mucha cerveza, pero que andan por ahí kurdo. No, esto no es verdad. Creo que el único día del año en que yo de verdad veo mucha gente en la calle así es el día de Halloween, porque es una fiesta que se hace acá en Austria en distintos salones y bueno, es como que Halloween sucede todo. Pero en realidad acá el tomar cerveza o licores es una cultura. Tú puedes simplemente estar hasta con tu jefe, tus amigos del trabajo y salir a almorzar y pedir tu cerveza en la comida. Yo recuerdo que en mi país esto era como que, wow, tomas cerveza y delante de tus papás, never, jamás ibas a tomarte una botella de algo delante de tus familiares. Acá eso es muy normal que un chico ya de temprana edad se pida su cerveza, si está con los papás o uno con el trabajo, porque como les digo es algo cultural, no es que por tomarte una cerveza eres un kurdo ni nada de eso. Para ir combinando chicos, les voy a contar sobre tres prejuicios más que tienen sobre los austriacos. Uno es que supuestamente son cerrados a otras culturas. Ustedes me comentan mucho, Jessy, y qué tal es con los latinos, es verdad que son súper... No sé qué. Chicos, en realidad acá en Viena, por ejemplo, están acostumbrados a recibir muchos turistas y yo creo que depende mucho de cada persona. Por ejemplo, yo había escuchado siempre que en Viena había más apertura a los turistas, a la gente, a otras culturas, porque hay muchos turistas y que en los pueblos la gente es un poco más escéptica con los extranjeros. Sin embargo, conozco a alguien que hoy día forma parte de mi familia que es de un pueblo de Austria y ella me dice lo contrario, me dice, no, en mi pueblo les gustan más los extranjeros y cosas así y creo yo, y somos más abiertos y creo yo que en la ciudad es que son más odiosos a todo eso. Entonces yo creo que 100% depende de cada persona. Creo que esto pasa incluso en nuestros países. El tema de que viene gente extranjera y los queremos, no los queremos, depende si son estos, si son los otros. Entonces creo que esto va a existir en todos los países y no quiero profundizar en este tema porque es algo que ustedes me preguntan mucho y quiero aclararles que si bien obviamente hay su gente que piensa de una forma, también hay gente que piensa de otra. Y bueno, mis amores, para ir cerrando. ¿Es verdad que acá se gana muy bien? La respuesta es que sí. En comparación con ciertos países de la Unión Europea, Austria paga muy bien, pero más allá de que paga bien, es un país donde hay bienestar social. Es decir, yo en este momento estoy grabando con eso, con esto. Nada más en mi equipo de cámara hay aproximadamente unos, tal vez, 3.000 euros y estoy aquí tranquila grabando sin miedo alguno en que me vayan a robar. Eso es bienestar social. Claro, como nosotros ganamos bien, pagamos muchos impuestos y a la vez esto hace que otras personas que tal vez no ganan bien o no trabajan, mejor dicho, están desempleados, también tengan oportunidad de recibir ayudas del Estado. Haciendo de forma socialista que todos tengan cierta entrada de dinero y por eso el nivel de delincuencia es mucho más bajo. Hay otros factores que también influyen, claro está, pero acá son muy pocas las personas que de verdad les hace falta cosas. De hecho, acá está ahí una página web, chicos, en donde puedes buscar muebles, cocina, todo, todo lo que te imagines que existe, que puedes regalar, existe en esa página. Entonces imagínense, si te hace falta hasta un celular, puedes buscar en esa página celular tal para regalar o por muy poco dinero, 20 euros y lo vas a conseguir. Entonces creo que esas cosas hacen que acá no haya tanta delincuencia y por eso también acá se vive muy bien. Ganamos bien, vivimos bien, estamos felices todos por ese punto. Y para cerrar, mis amores, le hablo de un punto que ustedes me comentan mucho también. Hay mucho prejuicio de que los austriacos son aburridos. A ver, Dios, tienen que sacarse ese chip de la cabeza porque, chicos, les cuento que esto es, no voy a decir que totalmente falso, pero no es tan cierto. Por ejemplo, yo conozco amigos, amigas, 100% austriacos, así, pero 100% mamá, papá, abuelos, toda la vida han sido austriacos de sus familiares y de gente mucho más activa incluso de lo que soy yo. Tú le dices ahorita, estoy aquí grabando un video, vamos, no sé, a tomar algo y se llegan. O sea, hay gente que de verdad le gusta compartir y les gusta salir y hacer cosas en las noches. Sin embargo, creo que obviamente hay sus personas que también debido a la cantidad de trabajo que hay acá, a que la gente es mucho más tranquila, el clima hace que te quedas, quedas encerrado en casa, la gente lo toma como que hay, es que son aburridos. Sí les aclaro que Viena o Austria en general, sí es un país como país más aburrido que otros porque acá todo cierra a las 8 o 6 de la tarde en 13 horarios y los domingos no abren nada. Y los sábados cierran a las 6. Entonces, aunque uno sea muy animado, el país tampoco es que ayuda mucho a que uno tenga una vida muy activa en las calles. Entonces, es por eso que la gente dice, es que son aburridos. No, es que a lo mejor para nosotros el salir de fiesta, para ellos es invitarte a su casa, tomar algo o encontrarte por ahí, tomar un par de cervecitas y chao, compartir. Creo que son diferentes culturas, chicos. Hay muchas cosas que decir sobre Austria y si nos ponemos a comparar, siempre vamos a encontrar detalles. Lo importante es que si tú quieres venir a vivir a Austria, te adaptes, entiendas la cultura y puedas empezar a vivir acá de una forma más feliz. Porque siento que a veces cuando uno se muda, empieza a comparar, 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 me pasó mucho y llega un momento en donde no estás siendo feliz teniéndolo todo acá. Entonces, estas cositas, esos prejuicios, simplemente ver qué tan cierto es, cómo puedes conseguir personas que se adapten a como tú quieres ser y cómo quieres vivir tu vida acá y avanzar. Es lo más importante, chicos. Así que bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que se encuentren súper, súper bien. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Si ustedes quieren saber todavía algo más sobre los austríacos, comenten por aquí abajo para hacerles el video. Y también recuerden que si quieren saber más sobre la vida en Austria, me pueden seguir en mi Instagram, Jesse, en Austria, porque ahí siempre estoy subiendo stories sobre mi día a día. También mi grupo de Facebook. Y si requieren asesoría personalizada, me pueden contactar por este email para que podamos comenzar el contacto para agendar una cita 100% personal y online si se encuentran en el exterior. Si no se encuentran en Austria, obviamente personal. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. Sigan adelante con sus sueños. Esto ha sido todo por esta ocasión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!